Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gozamos de una temperatura exterior de 21 grados centígrados y un cálido ambiente interior de 23,3 grados centígrados. Hola, no llegas. Alguna no romper nada. Hola. ¿Me dices el portátil? Sí, el resto. Ya al final dejé todo en casa. No, nos han de apartar, ¿eh? A buenas horas. Sin comentarios. Hace 100 kilómetros que llegamos al tanque. Sí, 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 no te preocupes. Luego seguramente va a haber que bajar del coche. A ver, a ver, vamos a ver para cruzar luego en los ríos. Eso te grabo desde fuera, si quieres. La cosa es no quedar encallado. Ah, bueno. La gracia es quedar encallado y sacarlo. No traje calzado de repuesto, mira, si se puede. No trajiste... No, a mí el calzado no me preocupa. ¿Trajisteis el Sacho? No. Oh, pues entonces este no es un problema. ¿Cómo será que el coche sigue en suerte, tío? ¡Ja! Dentro de 400 metros, tu destino estará a la izquierda. Son aproximadamente 5 kilómetros. Vale. Pero aquí este ya lo habías hecho con la X, este. Y al contrario. Al contrario. Tu destino está a la izquierda. ¿Qué pasa? Si no hago esto, para llegar al punto donde tengo que ir es un recorrido de tapón muy largo. ¿Largo? Vale. Por eso... Estuve suavecito, para no romper nada. Que no me apetece ponerme a trabajar para tres días libres que tengo, tío. ¿Qué pasa? P execute cuenta con la otra de estas. Puedo hacer paño, p suggestidads, tío... quele pas a la izquierda. Tenemos que nipp? Vamos a poner 그거, antes de ir a llevar las chiasas. Le dices y lo así, no. Well, yo sé que estos están cortsanos son losединos que siempre están cortados, Durante un zoom comunque hasta aquí, perdamos ese vídeo. Nevemos un lancer. Estable, la Paso por el Battlefield 2 sin 47 47 48 49 49 50 50 50 51 51 51 52 51 52 52 53 Eso es más para el X que para el forfierse Ya, pero es eso o tener que dar un recorrido del copón O no poder hacer muchas cosas por falta de tiempo Vamos a ver Mira, se ha señalizado Se ha señalizado Ya cargó al 70% Es que prefiero ya dejarlo tener cargado ahora Y no tener que tirar de pongo Y no tener que tirar de pongo Y no tener que tirar de pongo No sé por qué pondrían ahí esas piedras Un fallito con escape, ¿no? Bueno, el último que había que atravesar cuatro Son tres A ver, en teoría ahora Deberían de estar más bajos Cuando nos pasases que era invierno, verano, primavera Era también verano Luego esto también Sí Vamos a buscar esta Que se puso ahí al medio En el mosquito Vamos a buscar esta Lo bueno que tiene Que esa carretera no pierda No veo que pierda Estación Yo el miedo que tengo es A las tres veces que habrá que cruzar Mientras podamos volver No hay problema Si tramo no lo habías grabado Con la X Creo que sí Hay vídeos Lo que no sé si está completo o no Pero sí que está grabado Cuando crucé con el Con el coche mario del rey Yo, bueno, soy ya conociendo un tío Ahí anda Que pa' lo espero De que lo se diga No hay problema 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 Estos baches es lo mejor para mi espalda, ¿eh? Se mueren. Vale, vale, es bonito, ¿eh? Cuidado como el pene dovesse tiratela a derecha. Vale, 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 vale. Vale, vale. Bueno... Vaya, al final te llegó la bobina para el motocultor. Ah, sí. Sí, sí, que llegó. Ya se la probaste, Saúl Por lo tiempo, no tuvieses que hacerlo de tus coches y luego me lo recorre la bombina al otro punto Dios, por favor, que se abre el día que cuando crucemos esto, las vistas cuando subamos son magnifiques Beautiful views Esto es estupendo para mi espalda El coche de temperatura va bien Si estuviera aquí con 35 grados verías tú Ya no sé ni cuál es el de dentro o cuál es el de fuera Sobra 10 graditos No va todo el arroyo por la derecha Mira, aquí creo que hay que cruzarlo Cuando hay un tubo Bueno, lo del cicloturista ya ¿Quieres que te agrade desde fuera o cómo quieres hacerlo? Hay otro Más adelante, si Si quieres en el siguiente Vale Primero obstáculo superado Bueno, primero obstáculo superado No se le veía muy alegre No, no, la verdad que no No, no, la verdad que no No, no, la verdad que no Venga Pues mira que educada que nos deja pasar Hola, chica Como usted así hace raro Vamos a comer una mierda Bueno, pero ya el hecho de hacer este camino Ya vale la pena, ¿eh? ¡Oh, que bien todo terreno por ahí! ¿Qué me estás contando? ¡Oh, que va! Mentiré cuando nos miren, a ver, por favor, está afuera Pero por lo menos ha respetado la prioridad de paso ¡Gracias! ¿Quieres grabarme, eh? Toca ahí Va Ok, let's go Déjame quitarme cinto Si, a pie ¡Pero yo no me mojo, eh! ¡Ya está seco! Ok, chicos, déjame recordar a tu amigo... ¡Dale! Vale, espérame ahí, ahora que no me voy a caer al río... ¡Uy! ¿Por dónde paso?... ¡Espera, voy a buscar por dónde cruzar! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Sider islando! ¡Es raining! ¡Ok! ¡Estoy listo! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! Ya lo mandaste, es por un grupo Déjame poner el seatbelt Abuelo, como que había allí un sitio para pasar... ¡Vale, vale! Pero era muy seguro ¿Aquí queda algún arroyo? No sé, es que alguno... No sé, es que alguno... ¡Ugh! ¡Scap! ¡47! ¡47! En breve vamos a hacer 52... Creo que ya no hay más nada, ¿eh? ¡Vale! ¡Vale, vale! Porque eran 5 o 5 o 5 o algo... ¡Wow! ¡Qué pena que se está nublado! A ver si ya al levantar... A veces de maíz... Fuera te empapas con la lluvia, ¿eh? Con la humedad que hay, ¿eh? ¡Muchos grados! ¡Muchos grados! ¡Ahí va! El termómetro del AliExpress ¿Puedes cerrar la ventana, por favor? No, no puedo cerrar... Si no, no me grabo... ¡Ah, ok! ¡Wow! ¡Thank you! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Be careful! ¡Sell down! Igual tienes que abrir ahora la valla... No tienes de copiloto, mecánico... Abre vallas... Cierra vallas... Cierra vallas... Cierra vallas... Cierra vallas... ¡Gracias! ¡Gracias y todo, eh! ¡Estupendo! Es ahora grabar a mí de abre vallas... I'm going to open the fence... Bueno... Paso y cierro... Ya, ya, ya... ¡Qué frío! ¡The weather is very cold! ¡Ah! ¡Inside! ¡Outside! ¡8.8! ¡Venga, vamos! Ya queda poquito... Ahí está... Yo te tengo aquí... Aturándome... Mis charladas en inglés... El 9%... Era un charquito que todavía hay que pasar, eh... Sí, era poco a poco... Creo que nos hemos metido en sitios bastante peores... Pero la niebla... Se está haciendo el día, eh... Sí, porque yo tengo que localizar la casa... Pues vamos a localizar poco, eh... Cuidado, cuidado, cuidado aquí, eh... Cuidado aquí... Vale... Más bien... Ya ha hecho el coche... Esa es de la que resbala, eh... Madre mía... Menuda vaca... Chaval... Es que... Bueno, no se nota en el vídeo... Ah... Mírame... Y mira que la teníamos cerca... Ahí no se oye nada, eh... No, no, no... Aquí en el vídeo... I cannot record the... The house... The weather is still to... Wow... Ay, ay... El micrófago... Si no patina y me hace... Pfff... Todo va bien... Vale, dale un poquito de gas y al gas... Aquí hay un montón de perritos abandonados... Bueno, abandonados... Tan aquí que los mantiene... La circulación de vehículos a motos... Eso no se dice... Joder con el perrito... Perrito aquel... Pero usted tiene una mala leche... Hello... Espero que... Que no se pongan... Hola guapo... Ahí viene el otro... Venga, fuera... Cuidado con el pequeño... Venga... 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 Vamos... Venga... Venga... Fuera... Cuidado con el pequeño... Que el de la derecha se te echa la rueda... No... 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 Te vamos a llevar hasta Riaño... Me parece a mí... A estos tres... A estos dos... Bueno... Ya se cae... Ya... Ya se caen... Ya puedo parar... Voy a quitar la cámara... ¿Te grabo quitando la cámara o qué?